Caso Gavas, miopía de paz total. Desgastada figura del gestor de paz. Burla advertida a víctimas y justicia. Editorial, el nuevo siglo. Una vez más, la política gubernamental de paz total está en el ojo del huracán. En esta ocasión, por cuenta de una polémica tan cíclica como desgastante, los criterios aplicados para designar a integrantes de grupos armados ilegales como gestores de paz. Esta figura, como se sabe, ha sido utilizada por la Oficina del Alto Comisionado de Paz para reconocer la pertenencia y capacidad de vocería, escarcelar, levantar órdenes de captura e incluso autorizar la movilización, con escortas oficiales y vehículos blindados, de reconocidos cabecillas delincuenciales. Todo esto en aras de facilitar diligencias para avanzar procesos de diálogo y negociación entre el Ejecutivo y facciones subversivas o bandas criminales de alto espectro. Si bien las distintas versiones de la Ley 418, marco legal de los procesos de paz, permiten que los gobiernos de turno otorguen a integrantes de grupos ilegales determinadas prerrogativas, como evitar la detención automática de sus cabecillas y delegados en las respectivas mesas, No se puede negar que al actual gobierno esta facultad le ha acuerreado muchas controversias y un reclamo constante de la opinión pública, las autoridades y las víctimas. Uno de los casos más sintomáticos, sin duda alguna, es el de Alexander Farfán, alias Gapas, antiguo mando medio de las FARC que durante varios años fue carcelero de los militares, policías y dirigentes políticos secuestrados por esa guerrilla en las condiciones más inhumanas posibles. De hecho, él y alias César eran los cabecillas del frente que mantenía cautivos a la ex candidata Ingrid Betancourt, tres contratistas estadounidenses y otros integrantes de la Fuerza Pública rescatados, en julio de 2008, por el ejército en la célebre operación Haki. Gapas fue condenado por este y otros delitos graves, pero en 2017 salió a la cárcel por cuenta de los beneficios del Acuerdo de Paz, quedando sometido a la Jurisdicción Especial de la Paz, E. Sin embargo, fue expulsado en septiembre del año pasado porque había sido capturado en una operación contra las disidencias de la FARC, al mando de alias Mordisco, comprobándose así que había vuelto a delinquir. Sin embargo, pese a sus graves antecedentes en medio de la indignación y estupefacción de centenares de sus víctimas, apenas una semana después, el gobierno Petro lo designó gestor de paz y lo escárceló. Ello en el marco de los acercamientos que adelantaba con esa facción subversiva, responsable de múltiples homicidios, masacres, secuestros, desplazamientos forzados, extorsiones, atendados terroristas y ataques a la fuerza pública en el sur occidente y sur oriente del país. Como se recuerda, esa escalada de violencia y los evidentes incumplimientos al cese al juego fueron denunciados reiteradamente por gobernadores, alcaldes y muchos sectores del país ante un gobierno nacional indolente y sur. Solo en julio pasado, forzado por las circunstancias, el Ejecutivo finalmente rompió la negociación con Mordisco y ordenó una pincida militar en su contra. Pues bien, ahora se vino a conocer que Gaffas, el designado gestor de paz y es carcelado por orden gubernamental, no solo volvió a las disidencias, sino que es cabecilla de frente en el caúl, culpable de muchos delitos, incluyendo el secuestro de una concejala la que, según el impactante video del día de su liberación, ante una comisión humanitaria, combina a no volver a la región subpena de graves consecuencias. No es el único caso escandaloso como gestores de paz. De hecho, los beneficios otorgados bajo esa figura son uno de los blancos más críticos de la accidental implementación de la política de paz. Graves anomalías que van desde el aprovechamiento de las prerrogativas por parte de los criminales para seguir delinquiendo, como si tuvieran una especie de patente de corte, hasta la táctica de postularse cíclicamente como tales con el único fin de ser. La paz total hoy hace agua en todos sus frentes, sin salida en la negociación con el DNI, reaccionamiento de la mesa con las disidencias, problemas jurídicos para avanzar las tratativas con las reincidencias y vacíos normativos insalvables para viabilizar esquemas de sometimiento a la justicia del plan del golpe, los pachenca y otras bandas criminales de alto espectro. Lo más grave es que mientras la opinión pública, víctimas y autoridades presencian impotentes la mano blanda del Ejecutivo, con las organizaciones delincuenciales y los gestores de paz, la inseguridad y el desorden público campean en todas las regiones. Un pico de violencia incontenible resultado, en gran parte, de una política de paz total que limita el accionar de la fuerza pública, deja enerme e indefensa a la ciudadanía rural y urbana, desmoralizan a uniformados y jueces, y que llevan al Estado a perder soberanía y preeminencia territorial e institucional. Así las cosas, la conclusión es innegable. La miopía de la paz total tiene como principal resultado fortalecimiento y expansión de los grupos armados ilegales, así como la burla a las víctimas y a la justicia.